La corte ya la adora, pero pide un nombre para él. Alba insiste en que sea Fernando. Cree que así este reino sabría que soy tan español como flamenco. ¿Y vos qué pensáis? Que me gusta tan poco como vos que me digan lo que de hacer. Entonces, ya soy español. Pues a qué gobierno, a qué os he conocido, a qué ha nacido nuestro hijo. Felipe. Sois osado. Enfadaréis a Alba y puede que a algún otro. Felipe.